Bueno, la verdad que muy sorprendido por todo el trabajo que han hecho acá en Camposanto, un museo de primer nivel en cuanto a lo arqueológico y en lo paleontológico, rescatando todo lo que es patrimonio natural, cultural y la memoria de este pueblo. Así que me parece un museo de alta gama, parecido a los museos que tenemos, digamos los museos que están en Salta, y bueno, es una obra en la cual han trabajado mucha gente, sobre todo el empuje de Gustavo Flores Montalbetti, la parte arqueológica, el intendente que ha puesto obviamente toda la fuerza motriz para que esto funcione, así que bueno, la verdad que es gratamente sorprendido. Bueno, vemos de qué forma se vivía en otras épocas aquí en esta zona del Valle de Cianca, ¿no? Así es, porque el museo recoge datos de la historia geológica antigua, fósiles, que se encuentran en la región, recoge todo lo que fueron las culturas que habitaron este Valle de Lerma antes de la llegada de los españoles y durante la llegada de los españoles, y posteriormente de la llegada de los españoles, todo lo que tuvo que ver con la guerra de la independencia, en fin, bueno, esta es una región muy rica en historia, con Cobos, con el ingenio de San Isidro, pero bueno, hay mucho para mostrar, digamos, a nivel de lo que es el patrimonio cultural y natural, y bueno, hace poco, precisamente el arquitecto Efraín Lema ha hecho su tesis sobre esta zona, sobre esta región, sobre este patrimonio natural y cultural, yo publiqué en el diario El Tribuno justamente un artículo sobre eso, y toda la suerte de estar ahí en el Tribunal de Tesis de la Universidad Católica, y bueno, hay tres tomos que han quedado registrados sobre esta historia, ¿no? Bueno, y además hay muchas cosas que se desconocen, que existen, pero que están quizás en manos de privados, y que sería interesante que se sumen, ¿no? Sí, bueno, eso siempre es una de las cosas que los museos necesitan, de que hay cosas que por ahí tienen un gran valor patrimonial, y que por ley deberían estar en los museos, ¿no? En los museos donde puedan ser mostrados al público, donde puedan ser compartidos con todos. Así que sí, eso siempre es interesante, que si alguien tiene algo que crea de valor, lo acerque al museo, porque los museos son los lugares donde se pueden exhibir, se pueden conservar para todas las generaciones. Hoy, por ejemplo, hemos visto una gran delegación de chicos de las escuelas que han venido acompañados con los maestros, y aprovechando las vacaciones, y bueno, ese es el atractivo. Y los chicos, la pregunta que les hice, ¿aprendieron cosas nuevas? Sí, por supuesto, claro. Bueno, se llevan la sorpresa de encontrarse que aquí hubo gliptodontes, que son una especie de quirquincho gigantesco, o los megaterios, y todas las culturas que habitaron en esta zona. Entonces, el museo es muy rico, hay que venir a visitarlo, y yo creo que es importante, no solamente para la gente del Valle de Cianca, sino también para la gente de Salta que puedan venir a ver. Gracias.